Yo soy la nueva cantante de la música llanera La que les canta un pasaje de buenas o malas maneras Traigo el olor a más tanto a botalón de que será Y en mi pecho la sustancia de las flores sabaneras Yo canto zumba, zumba, pajarillo y perifera El carnaval o la kirpa, la que el público prefiera Estoy para contacerles en cualesquiera gallera Con tal que nunca me exijan que les cante una ranchera ¡Vamos Ramón! ¡Zumba! ¡Oke Herrera en el cuadro! ¡Excelente cuatrista! ¡Vámonos! En mi verso siempre cargo una copla sabanera Y en el delogabaná una es una veranera Un abuel de guatachula en medio de una pradera Un camino solitario rumbo a la cima ronera Orgullosa estoy de ser una cantante veguera Ya que mi canto se escucha más allá de la frontera Atravesando llanuras como una bestia cerrera Por los caminos que paso ninguna tapa fue ella ¡Oke Joropo! Algunos me llaman dango y otros me dicen la negra Otros que me tienen rabia porque no soy haragüeña Dicen que soy pretenciosa porque no me ven mis sueñas Esta es mi forma de ser desde que estaba pequeña La envidia y el egoísmo, eso nace donde quiera Yo no le pongo cuidado a los que me hacen la guerra Me pican porque no tienen lo que yo tengo en mi escuela Es imposible subir al cielo con esta lengua Muchísimas gracias ¡Ay, ay, ay, gracias, Dani!